No he dicho el 2, me queda el 5. Quedan 4, venga, preparado, 4. Venga, es una cosa, mirad, es mirad, hay dos equipos que parece que son los que más han logrado, que son este y aquel, los otros no tanto, pero de todas formas hay que darle una opción, así que. También es verdad, vamos a ver si ahora un equipo gana, que no sea aquel de enfrente, porque vamos a decir, estrella. ¡Bien, fíjate! ¡Bien, fíjate! ¡Bien, fíjate! ¡Bien, fíjate! ¡Gracias! Pero una cosa queríamos decir hoy es que, además, Kilian, que ha estado en otros grupos, lo había hecho fantástico, pero sobre todo felicitaros porque ha sido de los que habéis cumplido mejor las normas. Así es que vamos a colaborar todos y cogeis los aros, las picas, todo, lo ponéis en el carro y lo ponéis debajo de la canalla. ¡Gracias!